5 de mayo mi gente y hoy estas carreteras están solas, ya salieron todos, que bendición, ahorita si vamos a los restaurantes están repletos ya, Mara celebrando el 5 de mayo y creo que hoy tienen pelea también en la noche, es una belleza, ya me imagino en México como se pone este día. Ha de ser una belleza estar en México, grandes restaurantes con las famosas del sol, están solas estas carreteras, todos los camaradas se vinieron temprano y tú todavía estás trabajando. Yo ya salí, pero los camaradas salieron más temprano porque normalmente a esta hora está un tráfico del diablo. Pero como hoy es 5 de mayo, les cayó viernes, que bendición, todos para la casa a celebrar. Hoy sí va a haber bebida suficiente. Y tú todavía estás trabajando, ya sal ya, ya es hora ya, vámoslo a descansar. De todos modos, el trabajo no se va a terminar. Ahí regresamos el lunes. Increíble, hoy hasta los gringos celebran el 5 de mayo. Por aquí por donde vivo yo, hay unos cuantos restaurantes mexicanos, se llena de gringos, con sus grandes sombreros. Día muy especial. Así es de que, vamos a disfrutarlo también. Hay que unirlos a ese fiestón. Yo voy a ir aquí a un restaurante muy conocido, el Ranchón, o me voy al Pancho Villas. En los dos restaurantes hay buena comida. Así es de que, en el Pancho Villas me voy a ir a comer, si es que voy de ahí me voy a ir a comer. Tienen un plato nuevo, que viene camarones, carne. Es un molcajete, creo que le llaman los hermanos mexicanos, viene lleno de comida. Un gran plato. Vale 35, 38 dólares creo el plato. Así es de que, con ese voy a ir a celebrar yo el 5 de mayo. Y ya.